Demet Özdemir dijo que la era de Kahn Yaman ha terminado. Hola, valiosos seguidores del canal de Análisis de Medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el vídeo. Buen visionado a todos por adelantado. Demet Özdemir dijo que la era de Kahn Yaman ha terminado. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Kahn Yaman y Demet Özdemir. Comunicados de última hora de Kahn Yaman. Demet Özdemir dijo por qué la era de Kahn Yaman ha terminado. ¿Cómo está la salud de Kahn Yaman? Aquí estamos con las novedades de última hora. Ahora siéntate y míranos con atención. Mila nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro vídeo. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es traerte las últimas novedades lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Estamos agradecidos de que seas parte de esta familia que crece cada día. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Demet Özdemir dijo que la era de Kahn Yaman ha terminado. Estamos aquí con los acontecimientos de última hora sobre Kahn Yaman y Demet Özdemir. Comunicados de última hora de Kahn Yaman. Demet Özdemir dijo por qué la era de Kahn Yaman ha terminado. ¿Cómo está la salud de Kahn Yaman? En primer lugar, nos gustaría transmitir una novedad respecto a la serie Sandokan. Según el calendario de rodaje publicado de la serie Sandokan, habrá un calendario de rodaje de 83 días. Según este calendario, el rodaje finalizará a principios de agosto. Sin embargo, según la información que hemos recibido, el equipo de la serie Sandokan está muy por detrás de este calendario. Hay dos razones por las que la serie Sandokan está tan atrasada. La primera es que el director trabaja con mucho mimo, y no admite ni el más mínimo error. El segundo es el pobre desempeño de Kahn Yaman. Por este motivo, Kahn Yaman será apartado del reparto en la segunda temporada. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? ¿Crees que Demet Ostemir tiene razón? ¿Ha expirado el mandato de Kahn Yaman? Estamos aquí con las últimas novedades. La famosa actriz Demet Ostemir hizo declaraciones sorprendentes sobre su colega y expareja Kahn Yaman. Ostemir afirmó que la carrera de Yaman está en declive y que su era ya ha terminado. Aquí está el detrás de escena de esta declaración y la última situación de Kahn Yaman. Kahn Yaman está en la agenda debido a sus recientes problemas de salud y al declive de su carrera. Las dificultades que vivió durante el rodaje de la serie de televisión Sandokan y su pobre desempeño plantean dudas sobre el futuro de su carrera. En su declaración a sus fans, Yaman dijo que estaba tratando de mantenerse fuerte a pesar de las dificultades que experimentó y que continuaría dando lo mejor de sí. Se ha anunciado el calendario de rodaje de la serie de televisión Sandokan, se ha anunciado el calendario de rodaje de la serie de televisión Sandokan y se ha determinado un plazo de 83 días. Sin embargo, el equipo de la serie está muy por detrás de este calendario. Hay dos razones principales para este retraso. En primer lugar, el meticuloso estilo de trabajo del director, y su negativa a aceptar hasta el más mínimo error, el segundo es el pobre desempeño de Kahn Yaman. Esta situación se considera un indicador del declive de la carrera de Yaman. El director de la serie Sandokan concede gran importancia a la calidad del proyecto. Trabaja meticulosamente para que cada escena sea perfecta, y vuelve a filmar incluso los errores más pequeños. Esta situación provoca que los rodajes se retrasen del calendario previsto. Aunque este minucioso trabajo del director pretende mejorar la calidad de la serie, en ocasiones genera una gran presión sobre el reparto y el equipo. Kahn Yaman ha estado experimentando una disminución en su rendimiento debido a las dificultades físicas y mentales que ha experimentado recientemente. Yaman, que apareció cansado y exhausto en el set de la serie de televisión Sandokan, está por tanto en el centro de las críticas. Este descenso en el rendimiento de Yaman también afecta negativamente al calendario de rodaje de la serie, y plantea la posibilidad de su retirada del reparto en la segunda temporada. Demet Ostemir evaluó el declive de la carrera de Kahn Yaman, las dificultades que experimentó y dijo que la era de Yaman ha terminado. Ostemir afirmó que Yaman no es tan popular ni exitoso como solía ser, y enfatizó que ha comenzado una nueva era en su carrera. Estas declaraciones causaron gran repercusión en el mundo de la revista y provocaron polémica entre los fans. Kahn Yaman está pasando por momentos difíciles mental y físicamente debido al intenso horario de trabajo y la presión constante que experimenta. Las afirmaciones de que padecía síndrome de burnout se difundieron rápidamente en las redes sociales. Si bien esta situación afecta negativamente el desempeño de Yaman, se enfatiza que debe recibir apoyo profesional. Sin embargo, el rodaje de la serie de televisión Sandokan impide que Yaman reciba todo este apoyo. Las dificultades de Kahn Yaman y las declaraciones de Demet Ostemir crearon un gran debate entre sus fans. Si bien muchos fanáticos enviaron mensajes de apoyo a Yaman, algunos declararon que estaban de acuerdo con las opiniones de Ostemir. Los comentarios realizados en las redes sociales muestran que existen diferentes opiniones sobre el futuro de la carrera de Yaman. Las afirmaciones de que padecía síndrome de burnout se difundieron rápidamente en las redes sociales. Si bien esta situación afecta negativamente el desempeño de Yaman, se enfatiza que debe recibir apoyo profesional. Sin embargo, el rodaje de la serie de televisión Sandokan impide que Yaman reciba todo este apoyo. Las dificultades de Kahn Yaman y las declaraciones de Demet Ostemir crearon un gran debate entre sus fans. Si bien muchos fanáticos enviaron mensajes de apoyo a Yaman, algunos declararon que estaban de acuerdo con las opiniones de Ostemir. Los comentarios realizados en las redes sociales muestran que existen diferentes opiniones sobre el futuro de la carrera de Yaman. La determinación de Kahn Yaman de continuar su carrera a pesar de las dificultades que experimentó da esperanza para su futuro. Yaman puede abrir una nueva página en su carrera obteniendo apoyo profesional y cuidando su salud. Sin embargo, no se sabe cómo solucionar su actuación en la serie de televisión Sandokan y los problemas que tuvo con el director. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.